Hola chicos, disculpen por el audio, pero esta maldita me recolorea, se llama Jessy Kawai. ¿Lo ven? Atención, ya se veis que el dibujo es mío. No aprende a escribir, es igual que Darkita Kawai. Miren, lo subió hace 17 minutos. Y mira, voy a mi canal, Limacookis. Lo aprieto, busco el video, esperan, déjenme buscarlo, por aquí debe estar. Aquí está, lo subí hace dos días y ella viene y me lo roba. Me lo roba. Por favor, denúncienla, hagan que le eliminen el video, por favor. Gracias, chaui.